hola hola a todos hola bienvenidos estamos aquí una vez más pues eso para hablaros de material para contaros novedades para tratar de describiros qué es lo que estáis al final llevando usando cómo está fabricado qué pros y qué contras tiene hoy tenemos aquí tres modelos de calzado son tres modelos de calzado emblemáticos verdad julio son tres modelos que que son lo que llevan entre nosotros muchísimas temporadas algunos algunos más que menos pero son tres calzados que siguen siguen con nosotros que aportan cosas nuevas pero se han hecho algunas modificaciones o una modificación para ser mucho más concretos que merece la pena poner en valor perdonadme pero me gustaría presentaros a julio más y julio más y se me olvidaba a veces en estas cosas julio más y es nuestro hombre en la esportiva es una persona que lleva tiempo trabajando viendo cómo está fabricado ayudándonos a nosotros a trasladar toda esa tecnología y toda esa manera de hacer que tiene la esportiva julio bienvenido gracias has visto que te he hecho la intro de lo que va esto y venimos a hablar de estos zapatos que son tan emblemáticos pero que tienen un cambio cuéntanos de qué va esto bueno bueno todo el mundo ya habréis tenido un auto raptor habréis usado una mutan e incluso seguro que desde el año pasado alguno habéis utilizado ya kira como novedad que es lo que venimos a hablar este año vale si os fijáis normalmente en el auto raptor llevamos la suela llevaba un compuesto que era el fricción verde un compuesto que tenía mucha adherencia y quizá a lo mejor tenía un pequeño un pequeño desgaste y lo que hemos hecho este año es introducir el fricción blanco el fricción blanco sigue manteniendo la misma adherencia pero y lo que sería el mismo grip pero lo que hemos conseguido es aumentar la durabilidad y evitar a lo mejor esos problemas de degradación que podríamos tener en el fricción verde entonces me estás diciendo que lo que hemos hecho es cambiar el compuesto hemos mantenido adherencia quiere decir o me estás diciendo en pocas palabras que el fricción blanco mantiene características de adherencia y voy a conseguir que mi zapato dure más kilómetros desde el punto de vista de desgaste del gasto en taco vas a evitar menos menos de escamación y esto se ha aplicado a lo aplicaba al resto de los modelos que montaban el fricción verde estamos hablando en un tan era otro zapato de taco largo que obviamente cuando lo estás utilizando en terrenos secos además tienes un poco de sobrepeso tiendes a comértela relativamente rápida vamos a conseguir que nos aguante más tiempo y exactamente igual en el caso en el caso de las akira en akira como veréis montar el fricción rojo que es el mismo que montamos antes pero como ya sabéis el fricción rojo quiere decir que monta dos tipos de compuestos un compuesto más blando que aquí ya sería el fricción blanco y un compuesto mucho más duro en la zona de desgaste que sería el fricción azul muy bien poca cosa más hay que ser sintéticos hay que ir al tajo como se dice la idea es eso contaros que existe fricción blanco que se está añadiendo a un buen número de modelos de la gente de la esportiva y que hace que el producto aún de un salto más hacia allá gracias por seguirnos ya sabéis nos podéis hacer las preguntas que os apetezcan nosotros nos vamos a responder y julio gracias una vez más por las otros bañarnos en un vídeo de nuestro canal vertic 365 maneras y muchas gracias hasta luego no